Hoy elaboramos estos deliciosos y saludables chips de alcachofa Empezaremos cogiendo un limón que previamente hemos lavado, lo cortamos por la mitad Añadimos su zumo a un cuenco con agua y ese medio limón lo dejamos dentro Pasamos a limpiar ahora las alcachofas, le retiramos el tronco y las hojas verdes de la parte exterior hasta llegar al corazón Una vez hemos llegado retiramos el sobrante de las hojas de la parte de abajo y la punta de arriba Ya vamos a tener el corazón de la alcachofa listo Ahora pasamos a cortarlo en láminas no muy finas que iremos poniendo en ese agua con limón Pasados unos minutos las sacamos, le retiramos el exceso de agua Ahora toca freírlas en una sartén con abundante aceite de oliva bastante caliente, temperatura bastante alta Los doramos por las dos caras y los retiramos a un plato aparte Le añadiremos ahora un toquecito de sal marina por encima y a disfrutarlos porque quedan deliciosos Ya habéis visto que rápidos y súper fáciles Así que si os han gustado no olvidéis seguirme para más recetas Hasta la próxima